Hola, mi nombre es Miriam Cerboni, yo soy Peter Happy de prendelarradio.net, tu estación latina en la web. Nosotros somos una estación de radio online que se transmite desde Lehigh Valley, Pensilvania para el mundo, nos puedes sintonizar en tu computador o en tu celular a través de la aplicación TUNIN. Nosotros apoyamos a Talento Local Internacional. TUNIN.